¡Suscríbete al canal! Y dice, oh no, hoy que abandonas todo así, y dice, Dios me olvidó, Él nunca olvida aquel amor. Y dice, oh no, hoy que abandonas todo así, y dice, Dios me olvidó, Él nunca olvida aquel amor. Y dice, oh no, hoy que abandonas todo así, y dice, Dios me olvidó, Él nunca olvida aquel amor. Y dice, oh no, hoy que abandonas todo así, y dice, Dios me olvidó, Él nunca olvida aquel amor. Y dice, oh no, hoy que abandonas todo así, y dice, Dios me olvidó, Él nunca olvida aquel amor. Y dice, oh no, hoy que abandonas todo así, y dice, Dios me olvidó. Y dice, oh no, hoy que abandonas todo así, y dice, Dios me olvidó, Él nunca olvida aquel amor. Y dice, oh no, hoy que abandonas todo así, y dice, Dios me olvidó, Él nunca olvida aquel amor. Y dice, oh no, hoy que abandonas todo así, y dice, Dios me olvidó, Él nunca olvida aquel amor. Y dice, oh no, hoy que abandonas todo así, y dice, Dios me olvidó, Él nunca olvida aquel amor. Y la suena en vivo el árbol de vosotros Tú eres libre y puedes volar Vuelta a mover las alas del viento La victoria es tuya, es tuya, es tuya La victoria es tuya Dios te mandó a decir Te mandó a decir que así Escucha iglesia La victoria es tuya Levantame ahora Siga freddo y dale gloria La victoria es tuya Gracias por ver el video. 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 Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Gracias por ver el video. Yo, Gracias por ver el video.